¿Qué hará usted? Lo que mejor hago A cualquiera que estuviera implicado, a cualquiera que haya sacado provecho de ello, me mire mal Voy a matarlos La noche acorralándome ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Dónde sin ti? Dos días sin dormir y el Kalashnikov lejos Las elecciones cerca, punto rojo en el entrecejo No busco consejos, dejo mi vida en manos De mi adicción a lo insano y a los más olvidados No me agregues pa' decirme que beba menos Yo no lo hago pa' insultarte si no destruyes al gobierno Quisiera ver barricadas en cada ciudad dormida Aunque le sobren ruido y kilos de cocaína Y me quiero olvidar con tantas resacas distintas La del corazón, la del pensamiento, la de la bebida Banqueros lacras que hay que masacrar Acabaré casado contigo como Carlos el Chacal No pego tiros en la nuca ni granadas lancé Pero el ayuntamiento se asusta si escucha a Pablo Hasel Dejaré de protestar cuando millonarios con huesos de inocentes que asesinaron Se estén alimentando Que devoren sus heces quienes se forran del hambre Sé que te escuece zorra que por pasta no calle En mi nube negra tu lluvia ácida acaba Al menos la ginebra no me grita por chorradas Vaginas reventadas andan presumiendo de himen Pilla la metáfora, soy lo que el viento escribe El desaliento de esos mierdas no lo borrará Suerte de palabras nómadas cuando esta cloaca no da más Tú eres mi corazón ¿Podría vivir sin mi corazón? Espero que no Demasiado caos constante como pa' no desfasarme Hay puertas muy lejanas pero tengo la llave Pierdo la cabeza con el alcohol pero son instantes Tú la pierdes a diario, mejor que las lecciones te aguantes Soy Tyler en el club de la duda, tu buen rollismo me la suda En esta tierra oscura marque ujo de Sanfo el incendio Comprendió que no es serio ese rap cerrado De chuloputas que no ven más allá de su nabo Nunca serán buenos por cegarse en su ignorancia Y odiar a todo aquel al que los porros no les hacían Voy a salvarme aunque me cueste destrozarme más Todo por no pensar en ti hasta el derrame cerebral No sé hasta cuándo podrá alargar esta mecha Que lleva ardiendo desde que tomé conciencia El coño donde renazco se estrecha Hasta apretarme la cabeza y hacer que todo me escueza Otra ciudad me espera, con pereza hago la maleta Diez horas de carretera pa' encontrar más gente despierta Mientras alguien defiende su comida con un fusil Lo recuerdo a diario, no ser egoísta por sufrir Cuanta pena viene de ver condenas ajenas En estas arenas movedizas al menos las cenizas flotan Quizá las derrotas son pistas hacia la meta final Pero antes de llegar la mayoría de personas se vuelven locas Su boca arde en mi polla pero su incomprensión es fría Estoy llorando ausencias pero las arcadas me guían Con palabras se destruye y construye mi burbuja La ansiedad me paraliza pero las arcadas se empujan Las arcadas se empujan Mientras la noche me acorrala Mientras la noche me acorrala Mientras la noche me acorrala Donde escapar En la iglesia dicen que hay que perdonar El perdón es entre ellos y Dios Mi trabajo es hacer que se reúne Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.